con firma altercado con amelia alcántara fue el detonante para su salida de fogar de fogarato sea que el detonante de esa salida fue ese altercado con amelia alcántara obvio que eso no eso no es algo nuevo porque sólo dijimos nosotros hay aquí y si jenny blanco vino de que con esa película de nosotros todos sabíamos ya por qué fue jenny blanco saludando a nuestra gente hasta ahora así que nada el enfrentamiento significado entre ambas comunicadoras alborotó las redes sociales específicamente por los ataques de amelia hacia jenny en lo que mencionaba que blanco era una frustrada y que se volvió figura después de trabajar con ella pues a su salida desde extremo a extremo no estaba de nada esta confirmación de blanco además desmiente las declaraciones dadas por lini corporal que negó que la salida de la comunicadora se debiera al impasse que tuvo con su compañera amelia alcántara recientemente mientras tanto pues la señora blanco disfrutando de europa y de disney world parís allá está con su familia disfrutando de todo eso y dejó esa dejó caer ese comunicado diciéndole que sí que la sacaron por eso no fue que ella se fue bueno no porque ella supuestamente salió ella fue la que se fue por él por el atalcado con amelia alcántara que amelia alcántara ahora ha cogido un airecito ahí con auto a donde luis porque luis le aplaude todos los chistes bueno entiende que el programa fue garate depende de ella y que lamentable que que luis ni ponga por encima de una figura como jenny blanco a amelia alcántara de que estuve de indica sacar y que por ti que por amelia alcántara jenny blanco porque amelia alcántara dijo que tiene entonces tú lo que le da de más fuerza a ella y dentro de tu proyecto y queda entonces como débil y que tú sacando una figura de envergadura de jenny blanco digo porque amelia alcántara dijo y esa lo que era que a pueblo así no entiende entonces los los dueños de de estos medios como como luis ni a los focos que ese tipo de gente tienen que tener un manejo en base a eso y tienen que saber manejar los talentos manejar el ego y manejar ese tipo de cosas y poner la gente clara porque usted el que está pagando usted el que bueno esto se va hacia así usted no está de acuerdo muévalo venga que como usted no va a venir y que a poner y que orden lo me o no entonces yo quiero saber cuáles son los views que amelia está dejando a ti en ese programa para tú ponerla a ella por encima de todo el que llegué ahí y eso quiero yo saber que eso es lo que yo hablaba y mencionaba aquí ayer que como es que por ejemplo en el proyecto que tú tenías parte verdad vamos a poner que una persona le falta respeto uno de los panelistas al otro difamando le diciéndole cosas y tú lo único que diga bueno con que tú me lo ofrezco una disculpa está bien no mi amor vaya esté de ahí porque e incluso en todos los contratos que uno hace menciona mucho respeto de colaboradores con las demás personas que trabajan en la empresa entonces qué pasa porque de qué manera que ejemplo yo estoy dando como jefe de que bueno tú puedes decirle lo que tú quieras que a ti no te va a pasar nada tú no tienes sanción entonces una persona una joven bastante moderada una mujer bastante respetada y todo eso entonces con bonos modales y que tú me deje a mí entonces amelia tú me estás dejando a mí dicho que ninguno de los que están ahí importan que la que importa es amelia o sea que si por ejemplo amelia le dice algo mal a ana carolina que se sueña con ella o le dice algo a tamara a la pide a quien sea entonces cuídense como dice angel por ahí la que para mí lo importante la que sirve la que me da lo que yo quiero es fulana es como diseña hay que ver que todo lo que está haciendo amelia que cantidad de dinero le está generando que tú pones el dinero sobre lo que es la dignidad de las demás personas que tú tienes que tú lo estás pagando su dinero entonces tampoco yo como talento me voy a dejar acabar ni ni que me estén difamando de otros por ejemplo yo no voy a dejar que me esté diciendo cosas que no son mías difamándome en cosas que yo no he hecho porque sí entonces aguantarme todo eso aquí y puede ser que sí puede ser que saben que amelia le tiró para de rafagazo a jenny hablamos aquí que una vez le di había una encuesta en redes sociales de cuál era la mujer más bonita y mucha gente mencionaba a jenny jenny es preciosa eso no es secreto para nadie toda la vida ha sido hermosa entonces para amelia amelia de una manera como despectiva no ya es fea ya no es bonita y porque la gente que no es bonita entonces como que no solamente ese comentario sino otros más y puede hacer eso de que no aguantaba porque por ejemplo si empezamos a detallar lo que están en el panel la piri en la piri está como que la piri ya en alguna cosa opina en otra no tan la que tenía como otro carácter fuerte y sería tamara y tamara es muy muy raro de que metese con jenny en cuanto a dimes y diretes y como mencionamos jenny ese no era el espacio de jenny jenny mamá una línea más seria más objetiva no es tanto de chisme ella se notaba incómoda ahí a veces no opinaba de temas a veces mencionaban en chismes a colegas amigas de ella tipo las extremas que tienen una relación fuera de lo que son las cámaras entonces como llegó a una pota de hipócrita hablando de una amiga mía una persona que considero hermana que trabajamos mucho tiempo juntas independientemente de que tenga ahora en la polémica en el show para mí que fue en buen bueno hay que pasar a esto para que jenny salga de ahí porque realmente en ese espacio ya destacaba por su belleza pero no le daba la brillantez que ya tiene puede que que ahí se habla de cosas tú sabes fuera de los lugares tuve como tú mencionabas si la colocan de verdad en esto no es radio show ella pega ahí porque ahí se habla de tema objetivo por eso lisbeth era muy buena lisbeth le daba con yuca se hablaban de un tema que está pasando a nivel social a nivel político etcétera que son muchos temas que están ahí pues entonces ahí le pudo dar a mí ahí ella pega o en el de vitales como tú mencionabas a ver qué concepto es de vitales sino de chisme más si es de chisme jenny no brinque ahí porque no fuiste de chisme otro chisme pero jenny es bien ella lo va a ir bien